Yo tengo lo que a la nena le encanta Yo tengo lo que a la nena le encanta Yo tengo lo que a la nena le encanta Daddy Jackie demuestra le a tu como se canta Regreso a mi mamá para pasarte como el tarabro Tarabro, tarabro No importa como lo pongas tú sabes que yo te lo puedo Tarabro, tarabro Vamos short que esto se puso macabro Tarabro, tarabro Aunque eso te salga como quiera fácil lo abro Tarabro Llegó tu mantenimiento Mi taladro no come cuento Ese sigue duro rompaste el cemento No le cojas miedo al contrato de arrendamiento Tengo friamente calculado los movimientos Sin compasión quítale el vestido Por la expansión yo pongo el tornillo Ojo palcillo, tranquilo No se va a pasar tu bolsillo Pelsígueme, persígueme, persígueme Deja que chulas de mi talad Pelsígueme, persígueme, persígueme Deja que chulas bien duro Voy viendo a mi mamá Trepasarte como el tarabro Tarabro, tarabro No importa como lo pongas tú sabes que yo te lo puedo Tarabro, tarabro Vamos short que esto se puso macabro Tarabro, tarabro Aunque eso te salga como quiera fácil lo abro Tarabro Llego temprano como un atalaya Lo saco en la caja y te meto valla Por más que lo use y lo use no falla Hoy vas a cantar mucho más que mamaya Sácale punta al lápiz Que quiere manejarme el tralqui Sigue pasando tiempo, esto no es muchas veces un rookie Deja que te pongas por lo entierro como lo del break Te voy a juntirlo break Pelsígueme, persígueme, persígueme Deja que chulas de mi talad Pelsígueme, persígueme, persígueme Deja que chulas bien duro Voy viendo a mi mamá Trepasarte como el tarabro, tarabro, tarabro No importa como lo pongas tú sabes que yo te lo puedo Tarabro, tarabro Vamos short que esto se puso macabro Tarabro, tarabro Aunque eso te selle como quiera fácil lo abro Tarabro, tarabro Sácale punta al lápiz Que quiere manejarme el tralqui Sácale punta al lápiz Que quiere manejarme el tralqui Sigue pasando tiempo, esto no es mucho mejor que un rookie Sácale punta al lápiz Que quiere manejarme el tralqui Sácale punta al lápiz Que quiere manejarme el tralqui Te voy a juntirlo break Yo E-D-D-I-E Junto al Cangri Daddy Yankee Yo 12 discípulos Special Edition Yeah, yeah, you know this Daddy Yankee Junto a E-D-D-I-E Editing 12 discípulos Special Edition Por primera vez junte Y es para la historia Júntela a quien le guste Y duela a quien le duela Y pronto El diario El diario Dile Yankee Barrio Fino en directo Cartel coming soon Con Cerrati y DJ Urba Fish Los Jedi Daini Chum Lunichum Los 12 discípulos Let's go , if you have a Tipo Traducción Tim Please